Es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña en mí, tu misericordia me contó el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseña en mí, tu misericordia me contó el camino que Cristo trazó para mí. Amén.